¡Timón! ¿Qué? ¿Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto, lo sé. Ah, ¿y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas.